Y así suena, si el reño a tu brindar de copa Toño, áles a la batona Por nombre llego Antonio Durán, nacido ahí en California, he creado aquí en Ochislán Mis raíces de un ranchito que humilde me vio crecer Por Dios santo que en mi mente a diario lo llevaré Ese rancho de la cofradía saben que cuando regreso seguro me enfiestaré Varios botes de cerveza, también algunas botellas Alto blindaje y los pérez, también la cascana suena El dinero se hizo para gastar Yo no soy de los que guardan a diario, deben pasear Oleaderos, bailes y algunos nightclubs En unas vacaciones me aventó allá por Cancún Rindo por los tiempos malos Porque aún no han llegado Rindo por los tiempos malos Y fiestas de enero allá en Ochislán Jalando y alabando el mérito San Sebastián Me gustan los buenos carros, pasearme allá en Mazatlán Y a una dama lo que pida sin duda se lo he de dar Solo quiero una cosa aclarar Que todo lo que obtenido con sudor vine a ganar La mano haciendo el amigo pero ya con precaución Cuando falta quien la muerda muchas veces ya pasó Me desnudo con un saludo cordial Directito a la villita donde ha nacido mi amor Por supuesto un saludo pa' mis papás Que están en la cofradía pronto los he de mirar Desde acá de California Saluda Antonio Durán